Capítulo 32 La tribuna se forja ilusiones En los primeros tiempos, Baltasar, embriagado por el aroma del cigarro, se mostró asiduo, olvidó su habitual reserva y obró como si no temiese la opinión del mundo ni de su familia. Es cierto que en el barrio, apartado donde Amparo moraba, no era fácil que le diesen la gente de su trato. No obstante, alguna vez tropezó con conocidos en ocasión de ir acompañando a la muchacha. Fuese por esta razón o por otra, no tardó en buscar lugares más recónditos para las entrevistas, a donde cada cual iba por su lado, no reuniéndose hasta estar al abrigo de ojos indiscretos. Uno de estos sitios era una especie de merendero unido a una fábrica de gaseosa, bebida muy favorita de las cigarreras. Ante la mesa de tosca piedra, roída por la intemperie, se sentaban Baltasar y Amparo, y allí les traían las botellas de cerveza, de gaseosa, cuyo alegre taponazo animaba de tiempo en tiempo el diálogo. Una parra tupida les prestaba sombra. Algunas gallinas picoteaban los cuadros de un mezquino jardín. El lugar era silencioso, parecido a un gabinete muy soleado, pero oculto. Por entre las hojas de vid se filtraban los rayos de sol, y caían a veces en movibles gotas de luz sobre el rostro de Amparo, mientras Baltasar la contemplaba, admirando involuntariamente ciertas gracias y perfecciones de su rostro, hechas para ser vistas de cerca, como la delicada red de venas que oscurecía sus párpados, las sinuosidades de su diminuta oreja, la nitidez del moreno cutis, donde la luz se perdía en medias tintas de miel, la caliente riqueza de color juvenil, la blancura de los dientes, la abundancia del cabello. Duró este inventario minucioso algún tiempo, al cabo del cual Baltasar, habiendo aprendido de memoria estas y otras particularidades, y hablando con la tribuna de todo lo que se podía hablar con ella, empezó a encontrar más largas las horas. Restringió las visitas al merendero, limitándolas a los días festivos, y mientras Amparo le elaboraba a mano los cigarrillos que acostumbraba a consumir, él leía, arrancando del pitillo recién acabado nubes de humo. No sabiendo qué hacer, quiso enseñar a Amparo cómo se fumaba, a lo cual ella se prestó con repugnancia, alegando que las cigarreras no fuman, que casualmente están hartas de ver tabaco, y que éste solo era bueno para ponerse parches en las sienes cuando duele la cabeza. Discurriendo medios de entretenerse, Baltasar trajo a Amparo alguna novela para que se la leyese en voz alta, pero era tan fácil en llorar la pitillera, así que los héroes se morían de amor o de otra enfermedad por el estilo, que convencido el mancebo de que se ponía tonta, suprimió los libros. En suma, Baltasar y Amparo se hallaron como dos cuerpos unidos un instante por la afinidad amorosa, separados después por repulsiones invencibles, y que tendían incesantemente a irse cada cual por su lado. Para colmo de aburrimiento, reparó Baltasar que al paso que él aspiraba a ocultar diestralmente su aventura, Amparo, que ya tenía puesta toda su esperanza en las falaces palabras y en el compromiso creado por el mancebo, se desvivía porque los viese juntos, porque la publicidad remachase el clavo con que imaginaba haberle fijado para siempre. Quería ostentarlo, como Ana ostentaba a su capitán mercante, quería que la familia de Sobrado supiese lo que sucedía y rabiase, y que la de García, la orgullosa Ana Misela, se enterase también de que Baltasar la dejaba por la tribuna, así como suena. Quemadas ya las naves, a Amparo le convenía hacer ruido, tanto como a Baltasar guardar silencio. De esta diversa disposición, de ánimo nacieron las primeras disputas, leves y cortas aún, de los dos amantes, reyertas que al principio sirvieron de diversión a Baltasar, porque a veces hasta la contrariedad distrae. Al menos, mientras duraban, no venía el importuno bostezo a desconyuntar las mandíbulas. Peor sería hablar de política, conversación que Baltasar había prohibido, y a la cual la tribuna se manifestaba más aficionada de algún tiempo a esta parte. No era del todo sistemática la conducta de Amparo al buscar publicidad en sus amoríos. Su carácter la impulsaba a ello. Superficial y vehemente, gustaban leer las apariencias y exterioridades. La lisonjeaba andar en lenguas y ser envidiada, nunca compadecida. El día que dio sus pendientes de oro para la Rita, no le quedaba en casa uno chavo, y por por el orgullo dijo a todas que tenía dinero, amenguando así el valor de su noble rasgo. Ahora, durante sus relaciones con Baltasar, trabajaba más que nunca, y se vestía lo mejor posible para hacer creer que el señorito de sobrado era con ella dativoso. Se regodijaba interiormente de que la sostuviese sus ágiles dedos, mientras el barrio la envidiaba larguezas que no recibía. Es más, que rechazaría con desdén si se las ofrecieron. Su vanidad era doble, quería que el público tuviese a Baltasar por liberar y que Baltasar no la tuviese a ella por mercenaria. Y Baltasar, si pagaba la gaseosa, los pastelillos, alguna vez las entradas del teatro, en lo demás se mostraba digno heredero y sucesor de doña Dolores, andeza de sobrado. Nunca pensó o nunca quiso pensar, que hasta esto del pensar sobre una cosa suele determinarse la voluntad libremente, en lo que comería aquella buena moza. Si sería caldo o borona, si bebería agua clara, y cómo se las compondría para presentárseles siempre con el agua almidonada y crujiente, bata de percar saltando de limpia, botitas finas de rusel, pañuelo nuevo de seda. El cigarro era romántico y selecto. ¿Qué le importaba al fumador el modo de elaborarlo? Entre tanto, Amparo disfrutaba viendo la rabia de sus rivales en la fábrica, la sonrisilla de Ana, las indirectas, los codazos, la atmósfera de curiosidad que se condensaba en torno a su persona. Llegando a tanto su desvanecimiento, que se hacía a sí propia regalos misteriosos, para que creyese la gente que procedía de sobrado. Se prendía en el pecho ramilletes de flores y hasta llegó a adquirir una sortija de plata con un corazón de esmalte azul, por el retegustazo de que pensase ser fineza de Baltasar. Cuando le preguntaban si era cierto que se casaba con un señorito, sonreía, se hacía la enojada como de chanza y fingía mirar disimuladamente la sortija. ¿Casarse? ¿Y por qué no? ¿No éramos todos iguales desde la revolución acá? ¿No era soberano el pueblo? Y las ideas igualitarias volvían a entroper, a dominarla y a lisonjear sus deseos. Pues si se había hecho la revolución y la unión del norte y todo, sería para que tuviésemos igualdad, que si no, bien pudieron las cosas quedarse como estaban. Lo malo era que nos mandase ese rey italiano, ese macarronini que daba al traste con la libertad. Pero iba a caer y ya no cabía duda, llegaba a la república. Con estos pensamientos se entretenía las horas de trabajo en la fábrica. A cada pitillo que enrollaba, al suave crujido del papel, una cándida esperanza surgía en su corazón. Cuando ella fuese señora, no había de portarse como otras altaneras que estuvieron allí liando cigarros lo mismo que ella. Y ahora, porque rastraban seda, miraban por encima del hombro a sus amigas de ayer. Cuía, ella la saludaría en la calle, cuando las viese, con afabilidad suma, por lo que hace a recibirlas de visita. Eso, según y conforme dispusiese su marido. Pero, ¿qué trabajo cuesta un saludo? A Ana le había de enseñar su casa. Su casa, una casa como la de Sobrado, con sillería de damasco carmesí, consola de caoba, espejo de marco dorado, piano, reloj de sobremesa y tantas bujías encendidas. Y Amparo, cerrando los ojos, creía sentir en el rostro el frío cierzo de la noche de reyes. Cuando entraba descalza en el portal de Sobrado a cantar villancicos. ¿Pensó que se enamorase nunca de ella, Baltasar? Pues así, como había sucedido esto, lo otro. No obstante, dentro de la fábrica hubo escépticas que auguraron mal de los enredos en que se metía Amparo. Casarse, casarse, pronto se dice, pero del dicho al hecho, ¿regalos? Vaya, unos regalos para un hijo de Sobrado. Sortijas de plata, ramos de a dos cuartos. Va, va, ya se sabía en lo que paraban ciertas cosas. Aunque sordos, estos rumores no fueron tan disimulados que no llegasen a la interesada. Y unidos a otras pequeñeces que ella observaba también, empezaron a clavarle en el alma el dardo de los males crueles recelos. Baltasar enfriaba a ojos vistas. A cada paso mostraba más cautela, adoptaba mayores precauciones, descubría más su carácter previsor y el interés de esconder su trato con la muchacha, como si oculta una enfermedad humillante. Mostrábase a un tierno y apasionado en las entrevistas, pero se negaba obstinadamente a acompañar a Amparo dos pasos más allá de la puerta. Todo lo referido notó desde su cama la paralítica y hallábase sumamente inquieta y quejosa, por varias razones, entre otras, porque desde que Amparo gastaba cuanto ganaba en botas nuevas y en aguas bordadas, ella se veía privada de algunas comodidades y golosinas que no le escatimaban antes. Malo era que su hija se perdiese y malo también que tratando con señores, en vez de traer dinero a casa, se empeñase y tuviese que pasarse las noches haciendo pitillos de encargo para poder comer. Y mucho de flores, y mucho de cachambras con puntillas. ¡Qué necesidad! Confidente de estas lamentaciones era Chinto, que solía venir a pasarse con la tuyida largas horas al salir del trabajo, desde que su poco propicia se mostraba un tiempo a su pretensión matrimonial. Owen volvía la vieja a la carga de tiempo en tiempo y hablaba de Chinto a su hija. Él no sería fino ni buen mozo, pero era un burro de carga, un lobo para el trabajo y un infeliz. Autorizada sin duda por las tan buenas intenciones, la paralítica disponía de Chinto cual de un yerno. Una vez, cuando empezó a escasear el dinero, rogóle que fuese por seis cuartos de azúcar para la cascarilla a la tienda de la esquina que ya le pagaría. El mozo salió y volvió con un cucurucho de papel de estraza henchido de azúcar moreno. Del pago no se habló más. Otro día se encargó de tomar un décimo para el próximo sorteo. La vieja, por tranquilizar su conciencia de empedernida jugadora, le dijo que sí. Le caía, partirían como buenos amigos. Poco a poco, y ayudando a ello, lo muy distraída que Amparo andaba, volvió Chinto a amarrársele al antiguo yugo, a obedecer ciegamente a la despótica voz de la tullida. Hízole los recados, le arregló el cuarto, le trajo remedios, le dio unturas. Y no quiere decir esto que la pobre mujer se propusiese deliberadamente explotar al mozo, sino que a su edad y en su estado, ciertos cuidados y mimos son tan necesarios como el aire respirable. Curioso espectáculo, en verdad, el que ofrecía Chinto, descolorido, flaco, casi harapiento, cuidando de aquella mujer que no era su madre, que siempre le había tratado con dureza. Y mientras él mondaba las patatas para el caldo del día siguiente, o mullía el jergón de la impedida, Amparo regresaba a la plateada luz de la luna de verano, que prolongaba sobre la carretera de la Olmeda la sombra de los majestuosos árboles, de alguna cita en algunos lugares escondidos, en los solitarios huertos, o en el desierto camino del Cerro de Agua Santa.